Buenas tardes, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre ergonomía y UX en el retail. Bueno, entonces supongo yo que cuando escucharon la palabra ergonomía, muchos de ustedes se imaginaron una silla como la que se ve aparentemente cómoda, bueno, y también como la que muchos de nosotros quisiéramos tener justo en este momento en el que la mayoría estamos haciendo home office. Pero bueno, la ergonomía no es solamente como nos la han vendido como productos que aparentemente cómodos y un poco ostentosos. La ergonomía en realidad es una disciplina científica que estudia las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, como las herramientas que utiliza, las tecnologías y la información, que bueno, son como los elementos del sistema que una persona utiliza para hacer una tarea concreta con un objetivo concreto dentro de un ambiente específico en el cual se encuentra. Bueno, la ergonomía está conformada por múltiples disciplinas y profesiones como la antropometría, biomecánica, ingeniería, diseño, etcétera. Todas ellas nutren esta disciplina a través de la aplicación de teorías, principios, datos, métodos del diseño para optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. En este momento me gustaría preguntarles, ¿qué actividad de cualquier índole realizan sin necesidad de algún objeto? La respuesta es ninguna. Para todo, para cualquier actividad que realicemos, utilizamos algún objeto. Entonces, teniendo en cuenta que es una disciplina tan amplia, pues digamos que se aplica a cualquier aspecto de la vida, llámese trabajo, estudio, deportes, hobbies. Entonces, de acuerdo con esto, se han generado áreas de especialización. En este caso son tres principalmente, son la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. Las dos primeras se conocen como microergonomía porque realizan intervenciones específicas de diseño dentro de un aspecto específico del sistema, mientras que la macroergonomía hace intervenciones generales en sistemas mucho más grandes. Bueno, antes de avanzar un poco con cada una de ellas, el objetivo o los objetivos principales de la ergonomía son la comodidad, la seguridad, la satisfacción y la eficiencia del sistema. Esta parte se me hace muy, muy importante de recordar, de resaltar, sobre todo también cuando dice para optimizar el bienestar del ser humano y del rendimiento global. Porque en el UX, aunque somos los primeros llamados a abogar por el usuario, por así decirlo, cualquier optimización que nosotros podamos hacer está en pro también de generar un mejor rendimiento del sistema. Llámese cual se llame. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la ergonomía física. Esta se centra en las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del ser humano relacionadas con actividad. En el caso particular de una tienda o un comercio físico, entonces debemos tener en cuenta cómo es nuestro usuario, cuáles son sus características físicas para poner todos los productos a su altura, es decir, que el alcance, que sea accesible, que todos los espacios además sean también accesibles para cualquier tipo de persona. No necesariamente alguien que tenga una discapacidad. Una persona bajita o muy alta pueden tener problemas para acceder a ciertos productos si no se ubican de la manera correcta. Bueno, por otra parte, tenemos la ergonomía cognitiva que se ocupa de los procesos mentales, es decir, cómo el usuario percibe, procesa y almacena la información. Cómo la representa, la busca y la interpreta. ¿Para qué? Pues para generar modelos. Cómo también genera modelos mentales, cómo toma decisiones y cómo soluciona problemas o necesidades con base en ella. Creo yo que este es como el tipo de ergonomía con el que más nos relacionamos a diario que nos trabajamos en el mundo de los productos digitales. ¿Por qué? Porque pues tenemos que estar muy pendientes de los contrastes, de los tamaños de letra, de todo aquello que nos permita facilitar la percepción, de todo aquello que nos permita como generar cambios sin modificar de, pues de una sola vez los modelos mentales de las personas. Es decir, tenemos que saber cuál es el modelo mental y cómo podemos ir insertando cambios poco a poco dentro del producto o del sistema, pero que de manera que siga siendo usable para las personas. Y finalmente, bueno, tenemos la ergonomía organizacional. Esta, como les comentaba, es mucho más amplia. Se ocupa de la optimización de los sistemas sociotécnicos, incluidas como la estructura del sistema, las políticas y los procesos organizacionales. En este punto, los estudios toman más o menos dos años o más. Por tanto, lo que nos recomiendan los expertos es iniciar proyectos rápidos que puedan dar fruto a corto plazo y que de esta manera se pueda involucrar la participación de diferentes actores o grupos de interés dentro de la organización. ¿Para qué? Pues para aumentar la motivación y el compromiso de los diferentes niveles para poder continuar con la optimización del sistema. Esto cuando son iniciativas propias, cuando no son iniciativas de los altos mandos de la organización. Bueno, y hablando de sistemas complejos, encontramos que en el mundo del retail, pues muchas empresas ya no ofrecen sus productos solamente a través de un tipo de canal. Es decir, ya no solo existen las tiendas físicas o las tiendas digitales, sino que muchas empresas tienen tiendas físicas y tiendas digitales. Y tienen tiendas diferentes. Además de ello, pues existen diferentes tipos de canales, ¿no? También están como los chats, los sitios web, las aplicaciones, etcétera. Entonces, es en este punto cuando los sistemas se vuelven mucho más complejos, cuando debemos cuidar a mayor detalle la experiencia de los usuarios. Porque aunque puede haber un usuario específico para cada canal, también puede haber un usuario que se pase de canal en canal para finalizar un proceso. Llámese compra, llámese un abono, cualquiera que sea el objetivo o las actividades que ofrezcamos dentro de nuestra empresa. Bueno, entonces en este caso, en este punto, me gustaría retomar el concepto de diseño de experiencia de usuario que plantea la Interaction Design Foundation, el cual dice que es el proceso para crear productos que brindan experiencias significativas y relevantes para los usuarios. Esto implica el diseño de todo el proceso, la adquisición e integración del producto, incluidos aspectos de marca, diseño, usabilidad, función, etcétera. Entonces, aquí me gustaría destacar la importancia del pensamiento sistémico, el cual nos ayuda a entender los productos o servicios como resultados de interacciones dinámicas entre personas, tareas y tecnologías dentro de un marco social, económico y político concreto. Es decir, aunque sea un proyecto pequeño que nosotros estemos realizando, o un proyecto grande, debemos pensar esos elementos que nosotros queremos modificar con qué otros elementos del sistema interaccionan y cómo interaccionan entre ellos y cómo va a ser la interacción del sistema en general, cómo va a cambiar el sistema con ese pequeño cambio que nosotros vamos a hacer. Y, bueno, de esta manera, pues, pensando de manera sistémica, es posible ayudar a crear verdaderas experiencias memorables para nuestros usuarios. Y, pues, finalmente, me gustaría recordar la importancia que cobra el diseño de experiencia de usuario, aún más en este momento en el que nos encontramos para que cada día más personas logren acceder a todo aquello que necesitan, información, productos, servicios, etcétera. Y es todo. Muchas gracias.